La última fecha de la Liga Jugabet, Baisecines Yanquihue, tuvo de todo. Hubo encuentros de primer nivel y unos puntazos de colección. El Colegio de los Leones de Quilpue quedó un solo partido del título tras vencer al Colegio Español de Osorno en el María Gallardo. Ahora, felinos e hispanos se volverán a medir el próximo sábado 20 de julio desde las 19.30 horas en Quilpue, donde de ganar los Leones, el quinto juego se quedará con el título. Acompáñanos y descubre con nosotros el desenlace más esperado de este año. En vivo y en directo, en el canal que no abandona y con más horas de básquet en Chile. La Liga Jugabet, Baisecines Yanquihue, es presentado por Gana un auto cero kilómetros o cien millones de pesos con Jugabet. Emoción por el juego, Electrolit, bebida hidratante premium. Vive el básquet y todo el deporte chileno como nunca antes con CDO más. Sesines Yanquihue, cien años, tu sabor premium. Chilolac, los lácteos de Chiloé.